Algunas de las escenas de este video podrían causar shock o impacto, se recomienda discreción. Acabando con ratas y ratones. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. En el invierno pasado estuve escuchando como una rata o ratón andaba en uno de los roperos de la casa. No le di mucha importancia y me alejé. Incluso pensaba que pobrecito el ratón o la rata, que tenía mucho frío. Incluso una noche muy fría sentí que algo grande estaba encima de mí mientras dormía. Seguramente se me subió la rata buscando calor, pero tampoco le di importancia. El problema comenzó meses después, pues literalmente era una ratota la cual tuvo muchas crías y cada una de ellas decidió anidar en distintas partes de la casa. Literalmente la casa estaba invadida de ratones y había una rata enorme, la cual entraba por uno de los desagües de la casa y literalmente le tapé con un palo el agujero, pero la rata mordisqueaba el palo. Aquí pueden escuchar como la rata mordía el palo. Sospechó que tenía un nido de ratitas y abandonó a las ratas recién nacidas y por eso la desesperación de entrar a casa. Una de las soluciones sería arrojarle ácido muriático para ver si se muere. Aquí pueden ver como mordía el palo para poder entrar, sea porque tenía frío o quería entrar a comer o a parir más crías en alguna nidada. A pesar de que la gente le dé lástima o crea que las ratas son lindas y tiernas, tanto las ratas y ratones son plagas extremadamente dañinas. No solo transmiten todas las enfermedades habidas y por haber cuando pasean de una casa a otra y pasan por los drenajes para entrar a las alacenas, las áreas comunes y demás, sino que son animales extremadamente sucios y destructivos. Y cuando se observa que existe una rata o ratón en un hogar, es muy probable que existan de 5 a 10 roedores en la misma casa. La orina de la rata y ratones no solo transmite enfermedades como la leptospirosis y diversas bacterias mortales, sino que atrae a más ratas y ratones al hogar y puede enfermar de rabia y otras enfermedades. Además de que sus pulgas transmiten otro tipo de enfermedades que son muy contagiosas. Las ratas pueden morder tuberías de acero, pueden roer cables de teléfonos, de internet e incluso les atrae la electricidad. Por su parte, los ratones no solo contaminan con la basura y las heces que portan cantidades de enfermedades, sino que les encanta meterse en las computadoras y orinar las tarjetas y morder los cables, lo cual deja inservibles los equipos de cómputo. Además de que también les encanta abrir las alas y meterse y hacer nidos en ellas. Incluso hasta después de muertas siguen causando problemas, pues sus cuerpos envenenados liberan malos olores, atraen insectos y sus heces y orina se deben de limpiar con cloro y agua y jabón, ya que es muy peligroso respirar lugares donde hayan anidado a ratas y ratones y el polvo que se levanta. Si bien las ratas son animales muy inteligentes, capaces de inventar soluciones muy creativas para sobrevivir y para robar la comida, ni las ratas ni los ratones dejan de ser una plaga nociva que se reproduce en cantidades y que infectan todo lo que tocan. Por tanto, y aunque me expulsen de los grupos de Facebook, se deben de eliminar y erradicar lo antes posible. A veces un gato no es lo suficiente, y más cuando la invasión de animales es muy grande. Una rata puede fácilmente matar a un gato. Pero, ¿qué podemos hacer? Una de las soluciones sería comprar un raticida. Sin embargo, los raticidas para ratas y ratones ya no son efectivos, puesto que a pesar de que la rata come y se va a morir a un agujero, el resto de ratas no comerá el veneno, pues envían a sus compañeras a probar el mismo veneno, e incluso algunas solo comen un poco de veneno para saber si pueden acostumbrarse a él, y sus descendientes nacerán con cierta inmunidad a los venenos. Otro problema con los raticidas es el hecho de que los animales se comen el veneno, por ejemplo, los gatos y aves, que pueden desenterrar a las ratas envenenadas y morir al comerse el cuerpo. También se podrían elaborar diversas trampas, pero este tipo de soluciones son para una plaga simple, y no para una infestación extrema de roedores salvajes. La solución es muy simple. Las nuevas generaciones de raticidas científicamente desarrollados tienen grandes diferencias al respecto de los venenos tradicionales de ratas, más cuando tomamos en cuenta de que las ratas ya desarrollan inmunidad a los venenos viejos y avisan a sus familiares qué alimentos contienen venenos o qué alimentos huelen extraño y no deberían de comerse. Además de que las trampas quedan cebadas cuando una rata muere en ellas o cuando queda atrapadas, y sus descendientes no caerán en la misma trampa. Los nuevos venenos para ratas contienen un ingrediente activo llamado hidroxivenzotiopiranona, el cual es un químico que tiene como función disecar al roedor, provocando una muerte similar a la que desarrollaría por vejez natural. Este tipo de venenos tiene la ventaja de que no matan al ratón o a rata al instante, sino que son de carácter residual y hacen que la rata o ratón muera a los tres días de haber consumido el veneno, sin despertar suspicaces para sus demás familiares que seguirán comiendo el cebo. Además, este tipo de veneno no afecta a los gatos, gallinas, perros o animales del hogar, puesto que una dosis letal en un ratón o rata es alrededor de unos 7 pellets o alrededor de unos 5 gramos por animal, mientras que sería necesario que un perro, gato o gallina se comiera más de 100 gramos para experimentar alguna molestia. Otro de los factores interesantes de este tipo de venenos es que los ratones y ratas aman comerlo. Utilicé menos de la mitad de un sobre para matar 4 ratones de la cocina, pero dejé el resto de la bolsita, arriba de un closet. Sin saberlo, otro ratón, que estaba anidando en ese closet, se comió el resto de la bolsa entera. Las ratas y ratones se vuelven locos por este tipo de cebos, incluso se comen las bolsas. El jugo del veneno que está en el video estaba guardado arriba del refrigerador, y los ratones llegaron hasta él, y lo devoraron con todo y la bolsa. ¿Cómo se utiliza este tipo de venenos? Este tipo de cebos son muy económicos. Vienen en presentaciones que cuestan un dólar en el caso del sobre de pellets, mientras que existen comprimidos con forma de tuerca o cuadro, con un orificio en medio. Estos tienen un costo de un dólar por tres piezas. Cualquiera de los dos tipos tiene buen resultado, recomendando más los pellets. Sin embargo, debemos de saber si tenemos plaga de ratones o plaga de ratas, para saber darles el uso adecuado. Utilizando los pellets. Los pellets o churritos de este tipo, de venenos o de cebos, tienen el mismo principio activo que los bloques. Sin embargo, el aroma y atrayente que tienen para los ratones es mucho más concentrado, y su presentación está desarrollada para colocarlos únicamente en lugares en donde los perros, hámsters, cuyes y gatos no los puedan encontrar. Su presentación son pequeños churritos, los cuales los ratones aman comer. Colocamos los pellets cerca de donde hayamos visto a los roedores, o cerca de donde están sus indicios, por ejemplo sus miradas, o por ejemplo en algún lugar donde hayan roído. Si tenemos mascotas, debemos de tener presente que dejamos el veneno en su lugar, para recogerlo al día siguiente. Aunque podríamos dejarlo dentro de una botella cortada, para que solo el ratón pueda entrar y comer. Hay que recordar lavarse las manos una vez se haya manipulado el veneno. 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 Utilizando los bloques de venenos. Si tenemos granjas, trojes, almacenes de alimento y granos, o simplemente una casa en donde olvidamos guardar la basura y se infestó de ratas, es muy probable que en tiempo de frío encontremos plaga de ratas, si no atendemos el problema. En todos los casos de envenenamiento, o en todos los casos donde haya venenos y ratas, hay que tener consideración que, mientras no limpiamos la casa de basura y alimentos, las ratas volverán aunque las matemos. En estos casos, la solución debe de ser más elaborada. Compramos este tipo de bloques y necesitamos un tubo de PVC sanitario. El tubo deberá de ser de una medida de 2 pulgadas o de 1 pulgada, con la finalidad de que ni los perros o gatos puedan tener acceso al veneno, pero que las ratas y ratones entren fácilmente a comer, sin llevarse el bloque, y que simplemente lo muerdan. A este tubo le practicaremos 2 orificios arriba. En este orificio vamos a atravesarle un trozo de alambre recocido. Una vez que tengamos el alambre recocido, atravesamos el veneno y lo sujetamos con el alambre, de manera que quede amarrado. Ahora, colocaremos este tipo de trampa fuera de la casa, cerca de los contenedores de basura, cerca de los agujeros de rata, o cerca de los lugares donde se haya avistado a las ratas, o por ejemplo en los lugares en donde sabemos que están, sea por la orina, las heces, o la destrucción que causan. Este tipo de trampa es muy económica, el único problema con las ratas y ratones muertos, será el retirarlos de los nidos, o lugares donde mueran. Pero una de las ventajas que observamos en estos venenos, es la siguiente. Aquí podemos observar el ratón que está cuando fue desorientada, porque consumió el veneno que le pusimos. Este veneno se llama rodilón, y una de las ventajas que tiene, es que cuando las ratas se sienten heridas, o se sienten envenenadas, por alguna razón no se quedan en el nido, sino que salen a morir afuera. Y esto es muy vacajoso para los que tienen el veneno, ya que de esta manera podemos cazarlos, y exterminarlos de forma más rápida, y sacarlos de nuestra casa, antes de que mueran y comiencen a apestar. Por eso el uso de rodilón es muy bueno para acabar con esta plaga de ratas y ratones. Finalmente, tengo que decir que desde el año pasado yo no he visto ninguna rata o ratón, y que la aplicación de estos venenos es todo un éxito. Es muy económico de implementar, además de que es muy efectivo. Muchas gracias por escucharme, y ya saben, estamos en contacto. Hasta pronto.